y como lo prometido es deuda divas de show está hoy dando el makeover gracias a gaby terán beauty salón y aquí estamos con la ganadora jace mary dime cómo te sientes súper afortunada de haber sido la ganadora y qué esperas con este cambio de look verme como toda una diosa y claro está aquí tenemos a gaby a la encargada de este makeover gaby cuéntanos cuál va a ser el procedimiento para jace mary este día bueno el makeover que vamos a hacer ahora es un corte de cabello un cepillado vamos a poder dejarles como toda una diva un maquillaje vamos a hidratar el cabello vamos a darle un nuevo look una un corte más fresco y ya vamos a ver el resultado claro que si no yo estoy segura de que va a quedar como toda una diosa gaby yo quiero que tú le cuentas todos los televidentes tus redes sociales y dónde pueden venir yo soy ubicada en la 72 de la bennington street en east boston gaby terán beauty salón me pueden contactar al 857-615-5126 y en todas las redes sociales facebook instagram snapchat como gaby terán beauty salón nada mi gente sigan en sintonía con divas de show y aquí con gaby terán por favor me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!